¡Dice todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo! ¡Ayadra, ayadra, ayadra! ¡Dice! ¡Dice todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo! ¡Dice todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo! ¡Dice todo el mundo, 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 Y tú no te imaginas como la cosa que yo quisiera ser La contigo, donde sea, la gente Y tú no te imaginas como la buena manera Mara Río, Mara Río, Mara Río, Mara Río, Mara Clante Mara Río, Mara Río, Mara Río, Mara Río, Mara Río, Mara Río, Mara Río ¡Marazón, Mara Río, Mara Río! Eso es lo que ella le gira, en la silla. Posición, pavo, pavo. Si mantienlo cuando en la cama la quimita. Un canaro, si un canazo va a ser hecho. Te mando el paquete y sellao. Todo lo que me mira, sexo dormida. Tráime tus amigas, tinta sin texita. Todo lo que me mira, sexo dormida. Tráime tus amigas, tinta sin texita. Y a la cima de la mujer es soltera. Tocar tu piel, hacerte mi mujer. Tú no te imaginas, la cosa que yo quisiera hacer. Tocar tu piel, tranquilo donde sea. Hacerte mi mujer. Y donde vos.